Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca del síndrome doloroso premenstrual. El síndrome doloroso premenstrual también se le conoce como dismenorrea. Es una condición que afecta a algunas mujeres y se caracteriza por dolor abdominal o pélvico antes o durante el periodo menstrual. Y este dolor puede variar desde leve hasta severo. Puede interferir significativamente con las actividades diarias y con la calidad de vida de la persona que está afectada. Pues vamos a platicar acerca de eso. Por otro lado, platiquemos de los síntomas y los signos del síndrome doloroso premenstrual. Ya vimos que también se conoce como dismenorrea. Puede variar en gravedad. Puede variar en duración de una mujer a otra. Pero generalmente, pues los síntomas y signos, vamos a mencionarlos para que quede claro. Presencia del dolor abdominal o pélvico. Es el síndrome principal que se manifiesta como calambres intensos en la parte inferior del abdomen. Que pueden irradiarse hacia la parte baja de la espalda e incluso hacia los muslos. Se presenta un dolor antes o durante la menstruación. Ese dolor generalmente comienza uno o dos días antes de iniciar el periodo menstrual. Puede durar entre uno y tres días después de que comience el periodo. Presencia de calambres. Muchas mujeres experimentan calambres intensos durante la menstruación. Que pueden ser lo suficientes graves como para interferir con las actividades diarias. Presencia de náuseas y vómitos. Algunas mujeres pueden experimentar náuseas y vómitos como parte del padecimiento. Especialmente si el dolor es intenso. Dolor de cabeza también. Los dolores de cabeza, incluidas las migrañas. Son comunes en algunas mujeres que experimentan el síndrome doloroso premenstrual. Se experimenta fatiga, se experimenta debilidad. El dolor y la incomodidad asociados con el síndrome doloroso premenstrual puede causar fatiga y debilidad generalizada. Se presentan cambios en el estado de ánimo. Algunas mujeres pueden experimentar cambios en el estado de ánimo como irritabilidad, ansiedad o depresión durante el periodo menstrual. En casos más graves incluso. El dolor intenso puede provocar mareos o desmayos. Sí, la persona llega a desmayarse del dolor. Presenta la persona una hinchazón abdominal. Algunas mujeres experimentan hinchazón en el abdomen. Especialmente alrededor de la zona del vientre. Esto se debe a la retención de líquidos durante el periodo menstrual. Sensibilidad en los senos, que puede ser antes o durante la menstruación. Algunas mujeres pueden experimentar sensibilidad o dolor en los senos. También se presentan cambios en los hábitos intestinales. El síndrome doloroso premenstrual puede estar asociado con cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento o diarrea. Esto se debe a los efectos de las hormonas en el sistema digestivo. Se presentan problemas de sueño. Algunas mujeres pueden experimentar dificultades para conciliar el sueño o para mantener un sueño reparador. Debido a que al dolor y a la incomodidad asociada con el síndrome doloroso premenstrual. También se notan cambios en el apetito. El síndrome doloroso premenstrual puede influir en los cambios en el apetito como antojos de alimentos específicos o bien una disminución del apetito. Se muestra la persona inapetente entonces. Acné. Algunas mujeres pueden experimentar brotes de acné antes o durante su periodo menstrual debido a los cambios hormonales. También se presentan cambios en la libido. Para algunas mujeres el síndrome doloroso premenstrual puede estar asociado con cambios en la libido, con una disminución o aumento del deseo sexual. Así podemos identificar el padecimiento. Ahora veamos las causas. ¿Qué es lo que lo provocó? Bueno, causas exactas del síndrome doloroso premenstrual no pueden estar claras, pero hay varios factores. Esos los podemos citar. Hay cambios hormonales. Entonces se cree que los cambios en los niveles de hormonas como el estrógeno y la progesterona durante el ciclo menstrual pueden desempeñar un papel importante en el síndrome doloroso premenstrual. Por ejemplo, los niveles cerrados de prostaglandinas, sustancias químicas asociadas con las contracciones utrinas, pueden estar causando dolor menstrual. A veces ya existen algunas condiciones subyacentes como la endometriosis, los fibromas uterinos o la enfermedad periódica inflamatoria. Eso aumenta la presencia de estas condiciones, aumenta el riesgo de experimentar síndrome doloroso premenstrual. Incluso puede haber factores genéticos. Existe evidencia que el síndrome doloroso premenstrual puede tener componente genético. O sea, significa que algunas mujeres pueden tener una predisposición genética a desarrollar la condición. Ahora, también tiene que ver el estilo de vida y los factores psicológicos. El estrés, la falta de ejercicio, una mala alimentación y otros factores de estilo de vida pueden influir en la gravedad de los síntomas del síndrome doloroso premenstrual. Algunos estudios también sugieren que factores psicológicos como la depresión y la ansiedad también pueden estar asociados con un mayor riesgo de síndrome doloroso premenstrual. Sensibilidad al dolor. Algunas mujeres pueden tener una mayor sensibilidad al dolor en general. Lo que puede hacer que los síntomas del síndrome doloroso premenstrual sean más intensos, más marcados. Otros factores son la inflamación. Algunos estudios sugieren que la inflamación en el cuerpo puede desempeñar un papel en el desarrollo del síndrome doloroso premenstrual. O sea, que los procesos inflamatorios pueden aumentar la sensibilidad al dolor y contribuir a la gravedad de los síntomas. Tiene que ver también y consultarse el historial menstrual. Mujeres con ciclos menstruales irregulares o periodos menstruales abundantes pueden tener un mayor riesgo de experimentar el síndrome doloroso premenstrual. Ahora también tiene que ver sustancias biológicas como los cambios en los niveles de serotonina. Sabemos que la serotonina es un neurotransmisor que desempeña un papel en la regulación del estado de ánimo y el dolor. Se ha sugerido que los cambios en los niveles de serotonina duran pues en el ciclo menstrual y están presentes. Y pueden contribuir al desarrollo de los síndromes del síndrome doloroso premenstrual. O sea, la serotonina, los cambios de nivel. Entonces también puede presentarse ese tipo de situación o circunstancia. La falta de ejercicio, un estilo de vida sedentario. Algunos estudios han encontrado asociaciones entre ciertos hábitos dietéticos y el riesgo del síndrome doloroso premenstrual. Por ejemplo, el consumo excesivo de cafeína, consumo excesivo de grasas saturadas, consumo excesivo de alimentos procesados. Todo esto puede empeorar los síntomas. Mientras que una dieta rica en frutas, verduras y alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 pueden ayudar a reducir la gravedad de los síntomas. También a veces hay cambios estructurales uterinos. Anomalías en la estructura del útero como la presencia de tabiques uterinos o malformaciones congénitas. Pueden aumentar el riesgo del síndrome doloroso premenstrual al influir en la intensidad de las contracciones uterinas durante la menstruación. Ahora hay que estar atentos a los deterioros que ocasiona el padecimiento, el no resolverlo, el no atenderlo, el dejarlo para después. ¿Qué tipo de deterioros puede ocasionar? Hay que estar muy al pendiente. Por ejemplo, algunos. Dolor e incomodidad física. El síntoma principal del síndrome doloroso pélvico o premenstrual, el síntoma principal es el dolor abdominal o pélvico, que suele ser muy intenso y dificulta la realización de actividades cotidianas como trabajar, estudiar o incluso realizar tareas domésticas. Es una incomodidad muy fuerte, muy poderosa. La persona también presenta fatiga y debilidad. El dolor y la incomodidad asociados con este síndrome pueden provocar fatiga y debilidad generalizada, lo que puede afectar la energía, el rendimiento en el trabajo o en otras áreas de la vida. Se altera el sueño. Es otra situación que hay que achacarle, pues, a la presencia del síndrome doloroso premenstrual. Dolor y incomodidad pueden dificultar considerar el sueño o mantener un sueño reparador. Eso nos conduce a problemas de insomnio o bien a fatiga diurna. Se presentan cambios en el estado de ánimo. El síndrome doloroso premenstrual puede estar asociado con cambios en el estado de ánimo, como irritabilidad, ansiedad, depresión o cambios bruscos de humor. Eso afecta a las relaciones interpersonales y también afecta a la calidad de la vida emocional. Si hay dificultades en las relaciones interpersonales, los síntomas del síndrome doloroso premenstrual pueden interferir con las relaciones personales y sociales, pues, debido al malestar físico y emocional que está experimentando la persona afectada. También provoca ausentismo laboral o escolar. El dolor y la incomodidad asociados al síndrome doloroso premenstrual, pues, pueden llevar a ausencias recurrentes en el trabajo o la escuela, lo que puede afectar la productividad y el rendimiento académico. En sí hay una disminución en la calidad de vida. En general, el síndrome doloroso premenstrual puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de la mujer afectada, ya que puede interferir con su capacidad para disfrutar de actividades cotidianas y participar plenamente en la vida social y laboral. Eso es en sí lo que va a causar como deterioros en la vida diaria, la presencia del padecimiento y no atenderlo. También tiene limitaciones en las actividades físicas. El dolor y la incomodidad sería, limita la capacidad de participar en las actividades físicas, como por ejemplo en el ejercicio o en los deportes. Con esto afecta la salud física y su bienestar general. También tiene impacto en la vida sexual. El malestar físico y emocional asociado con el síndrome doloroso premenstrual puede afectar la intimidad y la vida sexual de la persona que está afectada, así como la de su pareja. Hay aislamiento social. Las mujeres que experimentan síntomas graves de síndrome doloroso premenstrual pueden retirarse de actividades sociales y eventos sociales debido al malestar físico y emocional, lo que puede conducir al aislamiento social y esa sensación de soledad. Se presenta estrés y ansiedad. La preocupación por los síntomas del síndrome doloroso premenstrual y el impacto en la vida diaria puede aumentar los niveles de estrés y ansiedad. Eso puede afectar negativamente la salud mental y el bienestar emocional. En fin, se presentan muchas dificultades. Pero bueno, vamos a buscar la solución, el atender este tipo de problemática que desde luego con nuestros recursos, con las plantas medicinales y los suplementos, es una excelente manera de atender el padecimiento porque es de manera bondadosa, es de manera grata, es de manera simple y con resultados siempre certeros. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca del síndrome doloroso premenstrual. Estamos encontrando las causas, las circunstancias por las cuales se inicia esta circunstancia, un dolor fuerte e intenso que a veces provoca que la persona se desmaye, se maree, se desmaye, tenga vómito, tenga náusea. En fin, hay mucho deterioro, mucha fatiga. Y eso hace que finalmente este síndrome doloroso premenstrual traiga consecuencias. Trae estrés, trae ansiedad. Lo vemos. Porque, pues, el tipo de padecimiento y sus molestias aumentan los niveles de estrés y de ansiedad. Y eso afecta negativamente la salud mental y el bienestar emocional, ¿no? La persona empieza a depender de analgésicos. Porque para algunas mujeres el síndrome doloroso premenstrual puede requerir el uso regular de analgésicos u otros fármacos para atender el dolor. Pero no resuelve, ¿no? Atiende el dolor desactivando ese tipo de elementos que lo hacen detectable. Pero no están resolviendo y entonces puede tener efectos secundarios el uso de estos fármacos. Y riesgos para la salud a largo plazo porque puede volverse dependiente de ello. Entonces, pues, sí, hay algunas recomendaciones que se le hacen al paciente. Más que nada, mantener una dieta saludable. Consume una dieta balanceada, rica en frutas, en verduras, en granos enteros, en proteínas magras. Eso ayuda a reducir la inflamación y mejorar los síntomas del síndrome doloroso premenstrual. Y hay que limitar el consumo de cafeína, de alcohol, de alimentos procesados y grasas saturadas. Hay que tener un descanso adecuado, ¿no? Hay que tratar de dormir lo suficiente para mantener un horario regular de sueño. Ayuda a reducir la fatiga, mejora el bienestar general. Entonces, ¿qué se recomienda? Establecer una rutina de sueño regular y crear un ambiente propicio para dormir. Vamos a ir utilizando algunas plantas para que con sus actividades terapéuticas se forme, desde luego, un control adecuado y correcto al elaborar una fórmula magistral para esto, precisamente, ¿no? Y, bueno, hay plantas o suplementos que nos van a ayudar bastante, ¿no?, para establecer nuestra formulación que sea de gran efectividad. Está con nosotros Jorge Iván Rodríguez. Es un apasionado experto en recursos herbolarios y formulaciones magistrales. Ofrece su vasto conocimiento para promover el bienestar natural. Comprende perfectamente las propiedades botánicas. Y Jorge Iván crea fórmulas personalizadas que armonizan mente, cuerpo y espíritu. Con su enfoque. Está con nosotros. Nos platica. Adelante. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. Es un placer acompañarlo en este programa. Y, efectivamente, dentro de la medicina natural podemos encontrar numerosos recursos que pueden ser de excelente utilidad para atender y resolver las causas que originan el síndrome doloroso premenstrual. Particularmente, podemos referirnos a una combinación que se constituye a base de la prímula y a base de la borraja. La borraja es una combinación muy importante porque a estos dos ingredientes, la borraja y la prímula, pues se les atribuye un potente efecto antiinflamatorio. Como usted mencionaba, una de las causas principales con las cuales se encuentra relacionado este síndrome doloroso premenstrual, pues es la constante inflamación que llega a presentarse particularmente en el aparato reproductor femenino. En este caso, la borraja con prímula, pues va a ser muy efectiva porque nos va a ayudar particularmente a inhibir ese estado inflamatorio sistémico. Y con ello, bueno, pues las mujeres que cursan por este síndrome logran combatir lo que es la retención de los líquidos que se produce por la propia inflamación. Consecuentemente, también se logra reducir de manera notable la hinchazón del vientre, disminuye notoriamente el dolor en la cabeza. Y bueno, pues también podemos encontrar ventajas asociadas a que va a disminuir la sensibilidad que se manifiesta en los pechos. Por otra parte, hay que mencionar que también este suplemento va a ser ideal porque durante este proceso, durante este síndrome doloroso premenstrual, pues aparece mucho dolor en la espalda, aparecen muchas náuseas e inclusive algunos trastornos digestivos que se van manifestando con la presencia de diarrea. En este caso, la combinación de borraja con prímula va a ser de gran utilidad para combatir también este tipo de causas que se encuentran asociadas a este síndrome. Inclusive, podemos identificar que tiene un efecto muy positivo en el aspecto psíquico. En este caso, la borraja con prímula van a ayudar a combatir la depresión, nos ayudan inclusive a tratar la irritabilidad. Y bueno, pues por supuesto también podemos utilizarlo para atender aquellos ataques de ansiedad que llegan a manifestarse durante el desarrollo de este trastorno. Ahora bien, es importante mencionar que algunas otras causas que se encuentran relacionadas con el síndrome doloroso premenstrual, bueno, pues tienen que ver con los cambios hormonales. Mencionaba usted, maestro, que también el síndrome de ovario poliquístico, bueno, pues es un trastorno que se encuentra directamente relacionado con el síndrome premenstrual. En este caso, bueno, pues vamos a identificar que cuando se presenta o se manifiesta el síndrome del ovario poliquístico, pues lo vamos a identificar como una afección meramente hormonal. Es una afección muy frecuente que llega a afectar a las mujeres en la edad de procrear e inclusive es una afección que llega a iniciar durante la adolescencia. Y los síntomas, bueno, pues van cambiando con el transcurso del tiempo. Aquí, pues identificamos que el síndrome de ovario poliquístico, pues va causando desequilibrios hormonales, va provocando menstruaciones irregulares. Y bueno, por supuesto también niveles excesivos de hormonas sexuales femeninas. Y por supuesto, bueno, pues esto conlleva a que se desarrollen quistos en los ovarios. Aquí particularmente identificamos que hay presencia de menstruaciones abundantes. Vamos a identificar que en algunos casos las mujeres llegan a presentar esterilidad. Hay manifestación de acné, hay manifestación de piel grasa. También, bueno, pues se nota la presencia de vello excesivo en la cara o en el cuerpo como consecuencia del aumento de hormonas sexuales femeninas. Y también, bueno, pues se indica la presencia de alopecia o pérdida de cabello. También es muy notorio el aumento de peso. En este caso, la borraja con prímula, bueno, pues es un excelente recurso para corregir esta afección que se manifiesta a través del síndrome de ovario poliquístico como consecuencia de un cambio hormonal. También muy importante mencionar que la borraja con prímula va a ser de gran utilidad también para atender trastornos asociados a endometriosis. La endometriosis, bueno, pues también está identificada como una causa del síndrome doloroso premenstrual. En este caso, nos referimos a una enfermedad en la que la parte exterior del últero crece un tejido similar a la mucosa interior. En este caso, bueno, pues se ocasiona un dolor intenso en la pelvis y, bueno, hay muchas dificultades inclusive para procrear. Identificamos también que se presentan hemorragias intensas durante la menstruación o entre menstruaciones. Hay dificultad para concebir, hay presencia de gases abundantes, muchas náuseas, mucho cansancio, fatiga, debilidad. Y bueno, las mujeres que cursan también por un trastorno de endometriosis suelen presentar depresión, suelen presentar también ansiedad. En este caso particular, la borraja con prímula, bueno, pues va a ser un excelente recurso para atender este trastorno y, consecuentemente, corregir también aquellas manifestaciones que se presentan durante el síndrome doloroso premenstrual. ¿Cómo se toma? Bueno, pues es importante para atender estos problemas de la mujer, consumir dos cápsulas antes de cada alimento. Aquí es muy importante mencionar que los componentes de estos dos ingredientes generalmente se encuentran identificados por ácidos grasos esenciales. Son esenciales porque el cuerpo no los puede producir por sí mismo, por ello es importante incorporarlos a través de la dieta o inclusive a través de los suplementos alimenticios. En este caso particular, podemos hacerlo a través del suplemento alimenticio, tomando dos cápsulas de borraja con prímula antes de cada alimento por un periodo de 6 a 8 semanas. Maestro. Vamos al cuarto y regresamos. Continuamos. No se le olvide que nos ayuda bastante que nos proporciona un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que la fórmula haya sido elaborada. Para que le llegue con prontitud y no haya tardanza. Bien, por otro lado, elaboramos una fórmula en el transcurso del programa que colocamos directamente en nuestra página para que cuando usted visite la página, pues se encuentre las fórmulas que usted necesite o que usted requiera. Incluso puede reenviarle a un amigo alguna fórmula si es que él no tiene. O bien puede usted adquirir sus suplementos alimenticios, sus plantas medicinales a través de la tienda en línea y le llega pronto a su casa sin tardanza. O la ventaja de que no paga envío, no paga flete. En cualquier parte de la república donde usted habite, donde usted viva, ahí le llega su fórmula sin costo. El flete nada más, pero ya con esto pues tenemos una gran ventaja. Ahora, la página para que la visite, tome nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas a través de Spotify con La Voz del Ángel de Tu Salud o de iVoox con La Voz del Ángel de Tu Salud. Ahí puede escuchar los programas por Spotify y por iVoox con La Voz del Ángel de Tu Salud. Y por las redes sociales puede comunicarse con nosotros. Puede comunicarse con nosotros a través de X antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. Puede comunicarse a través de Facebook con El Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México o puede ver contenido en Instagram con El Ángel de Tu Salud MX. El Ángel de Tu Salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda herbolaria. Cuando usted no puede salir de casa y tiene que buscar la manera de conseguir una fórmula vía telefónica, claro que sí, anote entonces el número 55 57 64 59 50. Es línea de ayuda herbolaria que puede hablar por teléfono para que le elaboren para usted y para lo suyo las fórmulas que requiere. Incluso se las pueden enviar a domicilio. El teléfono que hay que marcar es el 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Es el horario de lunes a sábado. Tienda en Texcoco, Estado de México. Tienda autorizada allá en Texcoco. Ubicada en Nicolás Bravo 214. Subiendo al primer piso, Colonia Centro. Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco, Estado de México, frente a lo que antes era Coppel. Ahí está el establecimiento. El teléfono lo anotamos para más informes. 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienen la Ciudad de México en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono. 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. Metro cercano, Metro Pino Suárez. Tienen la merced sobre anillo de circunvalación. Les doy la dirección. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, a una cuadra del Mercado de los Dulces. Anota el teléfono. 55 54 91 16 81. 55 54 91 16 81. Tienen la Ciudad de México en Huipurco, al sur de la ciudad, ubicada en Calzada de Tlalpa, número 4450, local de Colonia San Lorenzo, Huipurco, en frente de un Vipsi a cuadra y media de la estación del Tren Ligero Estación Huipurco. La atención es de lunes a sábado y el teléfono, anotamos ahora sí, 55 55 73 74 90. 55 55 73 74 90. Tienen la Ciudad de México, paradero del Metro Zapata, Metro Zapata en el paradero. Avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13, Metro Zapata, Colonia Santa Cruz, a Toyac. Teléfono para comunicarse, pedir más informes, 55 56 04 60 95. 55 56 04 60 95. Bien, son los datos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar la fórmula. La fórmula del día, que es para el síndrome doloroso premenstrual, vamos a citar los síntomas y signos. Calabres intensos en la parte inferior del abdomen, que pueden irradiarse hacia la parte baja de la espalda y los muslos. Dolor antes o durante la menstruación. Dolor abdominal, abdominal o pélvico. Náuseas y vómitos. Los dolores de cabeza, incluidas las migrañas, son comunes. Fatiga y debilidad. Cambios en el estado de ánimo, como irritabilidad, ansiedad o depresión. Durante el periodo menstrual, el dolor intenso provoca mareos o incluso desmayos. Hinchazón abdominal, sensibilidad o dolor en los senos. Ese es el síndrome doloroso premenstrual. Ahora vamos a elaborar la fórmula. Vamos anotando. Mechú, clanchichinole, guanábana, hoja, rosa de castilla, cedrón, manzanilla, polen. Bechú, clanchichinole, guanábana, hoja. Es guanábana, es hoja, eh. Rosa de castilla, cedrón, manzanilla, polen. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Veamos ahora las cápsulas que vamos a ocupar. Iscate, alcarabea, matlari con asparagina, borraja con prímula. Nuevamente, iscate, alcarabea, matlari con asparagina, borraja con prímula. Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora el suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula y fortalecimiento del sistema inmune. Elixir con calanchoe. Elixir con calanchoe, la clave 1803, clave 1803. Se toma un vasito de dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse. Total, dos vasitos de dosificadores. Uno a levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente. Bien, la fórmula está completa. Bien, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos ahora a dar, a hacer, asesoría volaria para las personas que nos llaman via telefónica. Así es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, profesor. Con quien tengo el gusto. A la lista de órdenes. Bien, Vicente, adelante, te escucho. Sí, mire, profesor, pues aquí llamándole para una fórmula de unas molestias que estoy padeciendo emocionales y físicamente. Sí, no te preocupes, con mucho gusto la voy a hacer, la voy a elaborar. Dime qué es lo que tienes. Pues mire, padezco de hemorroides. Sí. Este, hace poquito pues estaba yo cayendo en depresión y con el esfuerzo que estoy haciendo, bueno, un poquito ya la superé, pero no 100%. Bueno, hay que apoyarnos más, ¿qué más? Claro, mire, entonces también ansiedad. Sí. Este, pues que cree que no tengo llenadera, ya comí y veo algo y se me antoja y quiero estar nada más comiendo. Antojos frecuentes, sí. ¿Qué otra cosa? Mire, soy muy preocupado, me preocupo mucho porque no se riegan los árboles, porque los maltratan las plantas, porque los perritos no tienen agua, porque sufren mucho, todo eso me preocupa y pues hay veces que les doy de comer a los pajaritos también, pero pues a veces lo hago antes que yo, entonces como que allí yo estoy un poquito equivocado, ¿no? No, no, no está bien, no se preocupe, es su manera de ser humanitario y eso es muy correcto, no tiene que ver con que sea un padecimiento, sino que básicamente lo que tenemos que entender es lo que le está afectando, eso no le afecta, es al contrario, le favorece. Sí, sí, maestro, este, profesor, y bueno, mire, pues este, como trabajo en el campo, mi trabajo es muy pesado y, pues, termino con mucho la cintura, con dolor en la cintura, el cartílago, lo tengo un poco desgastado. Sí. Yo quisiera estar, este, fortalecer el cartílago y. Sí, se puede. Y los huesos que tiene, este, fortalecidos y. Que estén más fuertes. Y, pues, con ánimo, ¿no? Este, con ganas de vivir. Está bien, es correcto, se logra, es sencillo. A ver, deme sus datos, ¿qué edad tiene? Mire, tengo 64 años, miro unos 62. Sí. Y pego 60 kilos. Todo bien, todo bien, todo está correcto. Bueno, vamos a ver lo de las hemorroides, que, pues, es una circulación pésima, en la cual, pues, se siente cansado por lo mismo, de que está con la necesidad de depuración sanguínea, pero vamos a trabajar en ello. Sí, profesor, también, mire, este, disculpe. También la dejo, este, de la próstata la tengo inflamada. También la atendemos, entonces. Este, pues, sí, ahora sí que, este, pues, también, este, eyaculación, eyaculación precoz, ¿no? Este, yo creo que esto es lo mismo de que está inflamada la próstata. Sí, no se preocupe, hay que desinflamarla y ya veremos. ¿Qué otra cosa? Sí, me lagrimea mucho el ojo izquierdo y será por el estrés, yo creo, las preocupaciones. Sí, tiene que ver, por supuesto, ¿qué más? Sí, sí, y bueno, entonces, este, pues, sí, me siento un poco también estresado, ¿no?, por lo mismo de que, pues, soy una persona, pues, que voy a dar al día, ¿no?, pero yo hago mucho esfuerzo, me trabajo, para darle igual, para comer, ¿no?, para darle de comer a los pajaritos también, a los perritos, y, pues, todo eso también lo hago con mucho gusto, ¿no? Sí, excelente, te da recompensa, no se preocupe, no piensa en eso, va a haber recompensa. Por lo pronto, vamos a recuperar la salud, que es muy importante siempre estar en óptimas condiciones. Sí, profesor, mire, y, este, y bueno, este, pues, me dan muchas ganas por tener relaciones también, pero, no sé si sea por lo mismo de la próstata o, ¿por qué será? El nerviosismo que tiene es intenso, entonces, ya pasa igual de los nervios, todo se equilibra, y es lo que vamos a hacer, ya le hago su forma, no se preocupe. Utilizamos lo siguiente, anotamos, Chaurá, no, antes de Chaurá, Tlacopatli, Chaurá Común, Gorongoro, Cabezona de Río, Palo Brasil, Calamondín. Menciono otra vez, Tlacopatli, Chaurá Común, Gorongoro, Cabezona de Río, Palo Brasil, Calamondín. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, vamos ahora con suplementos. Empleamos, sabal, aceite de linaza, bacalao y omega 3, esos van juntos, aceite de linaza, bacalao y omega 3. Sábila y olivo también, lo agregamos, y vamos a agregar noni morinda. Menciono de nuevo, sabal, aceite de linaza, bacalao y omega 3, sábila y olivo, noni morinda. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Bien, atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Sí, adelante, te escucho, ¿quién habla? María del Carmen Muñoz. Bien, María del Carmen, te escucho. Mire, yo me dio COVID para hacer dos años. Sí, tuvo COVID, sí. Ajá, consecuencia de ese, me ha estado doliendo mucho el pecho. Dolor de pecho, sí. Me sale urticaria, me dijo el alergólogo que es urticaria crónica. Vamos a ver, vamos a ver. Me empiezo a hinchar, pero el dolor de pecho no se me quita y me enfermo muy seguido de los bronques. ¿De dónde? ¿Dónde te hinchas? Me salen ronchas en todo el cuerpo. ¿En todo el cuerpo, en general? Ajá, en la boca, en los oídos. Sí. Los ojos. Bueno, vamos entonces a buscar la solución, que sí la hay por suerte. ¿Qué edad tienes? Tengo 61 años. ¿Cuánto pesas? 83. ¿Y tu estatura? No, 62. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula. Vamos anotando qué vamos a ocupar. Empezamos con Té Pame, Malva Silvestre, Rosa de Castilla, Utilizamos Guapilla, Barbasco, Granadilla Blanca. Me encima otra vez, Té Pame, Malva Silvestre, Rosa de Castilla, Guapilla, Barbasco, Granadilla Blanca. Estas cápsulas, no, estas son hierbas. Estas hierbas las mezclamos juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toman, bueno, como agua de uso en tu caso, como agua de uso. Bien, vamos ahora con suplementos. Proteaza con multivitamínico. Utilizamos también chicalote, lo anotamos chicalote. Clorofila natural. Espino Alvar. Bien, fue. Checamos. Proteaza con multivitamínico. Chicalote. Clorofila natural. Espino blanco. O Espino Álvar, es lo mismo. Aquí ponemos Espino Álvar. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues estuvimos platicando, ¿no? Acerca de atender este padecimiento femenino, ¿no? En la cual, pues sí, hay inflamación. Y eso es lo que hace detonar que hay este padecimiento, la inflamación. Esos procesos inflamatorios que a veces no, no les damos importancia, ¿no? Pero eso aumenta la sensibilidad al dolor y contribuye a la gravedad de los síntomas. Entonces, también, pues, la alimentación a veces es muy incorrecta. Hay que corregirla, importante, porque luego no hay suficientes sustancias biológicas en los alimentos artificiales. Tienen que ser lo más natural posible, porque entonces algunos niveles de sustancias que el cuerpo necesita, como los neurotransmisores, pues no se encuentran en la comida industrial, pero para nada, ¿no? Muy alejado. Están en la comida simple, sencilla, sin cambios o transformaciones industriales. Y son simples, lo que tenemos que consumir es frutas, verduras, vegetales y semillas integrales, que se les llaman, ¿no? O sea, son semillas enteras que no se les ha quitado la piel ni el germen, así como están, así las muelen. Porque ya ven, si le quitan todo eso, pasa a ser harina refinada y esa no tiene lo que necesitamos como alimento principal, ¿no? Que sea esencial. Ya ven que por eso es que le quitan al trigo, por ejemplo, la cáscara, la puntita que tiene, la cáscara ya me han salvado, pues tenemos que conseguirlo aparte, ¿no? O el germen, que es la puntita que hace germinar la plantita cuando se humedece, también se tiene que comprar por separado. ¿Qué es lo que queda? No lo tomen a mal, pero ni siquiera los gorgojos se consumen eso, ¿eh? Los gorgojos son los insectos de las semillas, pero cuando ya le he quitado de las semillas eso, ya ni lo buscan, ¿no? Porque no tienen nutrientes ni para ellos. Y es lo que consumimos, ese tipo de harinas en repostería, en pan, en panqueques que le llamamos aquí, los hot cakes. Todas esas harinas, pues, no tienen las nutrientes que necesitamos, hay que agregarlas. En fin, hay que indagarle más para ver qué estamos consumiendo, para ver si hacemos mejoras sustanciales para que no nos enfermemos. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Jorge Iván, muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Me despido con una frase de Napoleón Bonaparte. El mal de la calumnia es semejante a la mancha de aceite. Deja siempre huellas. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.